Música ¿Qué estarás haciendo? Tal vez que estás dormida O estás despintando o decorando tus uñas Hoy estoy de amigo con la luna La verdad no atrajo el sueño Me siento algo grave pero también contento Dime que me quieres, dime que me amas Dímelo por favor Dime que me quieres, dime que me extrañas Dímelo corazón Las cortinas de aquel cual fueran guitas Tierna, piel estrigueña Yo cuando te miro Mis ojos me brillan Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas Cortinas de aquel cual fueran guitas Tu pierna, piel estrigueña Yo cuando te miro Mis ojos me brillan Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas Las que estuvieron presentes En aquella noche de caricias Oh, cortinas lindas Amén.